¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelvo a morir! ¡Vuelvo a dejar! ¡De la esperanza! No llega a mis pulmones mi vista se desanece Tener vacío asfixia no es más que el reto del son Comenzamiento, reacción inerente frente a cualquier síntoma de dominación Tratar de respirar frente a la putrefacción que todo afecta ¡No! ¡Muyo! ¡Vuelvo a dejar! ¡Vuelvo a dejar! ¡No! 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 ¡Fuerzo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestros cuerpos se pudren, lo habéis conseguido El deseo se presenta una vez más como algo ajeno Os lo habéis apropiado Arrancándolo de nuestras entrañas Desalvándonos, exponiéndonos con los parámetros más mercantilizados El viejo me ha encargado, ha encargado a nuestros ojos, empujándolos A la partida, significándonos al trato de cárcel Aunque todos los corintos no hacen la cruz Un ideano sin que ha servido en la buena parte de nuestro hotel Nos conocimos sin que más tarde, nuestras cambias de su voz ¡Eso le acabo ya en el mundo al lado! ¡Aquí no! 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 ¡ con los parámetros más fernas visitados ¡No! 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 ¡Vete a los vivos! ¡Y vayas a la batalla que no recorre! ¡Contra aquellos que despediré el día! ¡Por encima de la vida! ¡Por encima de la vida! El odio de la nuestra mejor alma que devolveremos para destruir la establecimiento es que antes de la voluntad y volver con todo aquello que afecta Caminar y mirar atrás con la de cada día ¡Por encima de la muerte! ¡Por encima de la muerte! ¡Por encima de la muerte! ¡Vamos! ¡Lejos! ¡Contérselo! ¡Vamos! ¡La batalla que recorre! Contra aquellos que defienden El dinero por encima de la vida Nosotros estamos preparados Para superar las contradicciones No quiero Para que Sente el amor Sente el amor Sente el amor Nuestros cuerpos se pudren lo habéis conseguido El deseo se presenta una vez más como algo ajeno Otra vez apropiado Arrancándolo De nuestras entrañas Desalvándonos Exformiéndonos Con Los Parámetros Con Los Parámetros Lo Cuatro Los El 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 ¡Vámonos a la opacidad! ¡Nos vemos en un poco de tarde! ¡Aquí a todos iguales a meter de las patas! ¡Un ideal de asistencia que he pensado en los asuntos de nuestro ser! ¡No sólo somos niña, también con esta sombra de rumor! ¡Esto nos gusta la revolución! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la inspiración de la corpatura! ¡Nos vemos en un poco de trastorno! ¡Suscríbete al corazón en los asuntos de nuestro ser! ¡No sólo somos niña, también con esta sombra! ¡Vámonos a la opacidad digital! ¡Llevan al momento! ¡Las patas! 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 ¡Suscríbete! 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 Mi viento fue el amor, fue equipado de los imperios Sonido, sonido Mi viento fue el amor, fue equipado de los imperios Mi viento fue el amor Mi viento fue el amor, fue equipado de los imperios ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Camión! ¡Vaña el camión! ¡Vaña la galera! ¡Camión! ¡Camión! ¡Vaña! ¡Vaña la Camión! No llegas a mis nubes, mi vida se descarga en el vacío, así que me mando en el tiempo de todo el movimiento. Yo soy de la gente, no sé por qué, sin tomar la dominación, tratar de recibir a la espera, con la canción que no lo hacía. ¡No me he! 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 ¡Ay, qué huevo a morir! ¡Qué huevo de tal, de felicidad! ¡Es imposible! ¡Ese rey, batalla que lo recorre! ¡Contra que Dios me defiende el espinero! ¡Por encima de la vida! ¡Por encima de la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!